El bebé Danahí es uno de los que más ternura causa en las redes, y ni se diga ahora que la actriz y cantante lo disfrazó para Halloween. En Instagram Stories subió un clip de su Manuelito vestido como león y sonriendo, e hizo derretir a quienes lo vieron, encuentran más de mil dientes humanos tras una pared vendedor de dulces Bayobula menor de 13 años, y da a luz a trillizos en la cuenta oficial de Despierta América e hicieron eco de la publicación, que fue comentada con frases como, Ese león dan ganas de comérselo, a besos que hermoso igual a su mamá Dios lo bendiga lo más tierno que veré hoy la ex RB de su esposo, el gobernador Manuel Velasco, recibieron a su bebé el 17 de enero de 2017, y han mostrado con gusto muchos momentos junto a él. Fotos, Instagram. La cantante lo dejó listo para apoyar a la selección mexicana en el Mundial de Rusia, y el atuendo de Manuelito le consiguió más de 200 mil likes.